¿Qué hace buena una ciudad? La hace buena la forma en la que nos movemos. Su verde. Así, literal. Su jardín, dentro de otro jardín, dentro de otro jardín. La hace buena la tranquilidad con la que pedaleamos. Su tradición y su novedad. Sus vecinos la hacen buena. La hace buena su avenida con nombre de montaña. Las calles que conocemos y las tantas que no. Sus melodías. Y sus sonidos. Su presente y su futuro. Por eso, cada día encontramos más razones para seguir creciendo juntos. Servabuena. El jardín de Tucumán.